Bienvenidos a la segunda edición de la Copa Centroamericana de CONCACAF. Estamos en el Estadio Rommel Fernández en Ciudad de Panamá. De la final del año pasado que terminó con la victoria para Liga. Es la terna para el juego de hoy. Entre San Francisco y el cacique Dirianjen. Un canto San Francisco, la primera victoria en el torneo para los equipos panameños. Todo listo para el arranque del partido. Pagan por arriba, el rembate a largo que no llegó. La pancha para Isaías Soto que le pega desde afuera. Para la izquierda Darwin Pinzón. Aquí se aprecia en el costado izquierdo como estaba. Con mucho dolor para Darwin Pinzón. Y el 45, Isaías Soto. Se quita uno, Rojas le va pegando al arco. ¡Pelota en palo! Desde el 2024. La pelota para Camargo que venía de Clark a las manos. Arteaga, Moncada. Lo agarraron, eso es falta. Galvaliz dejó para Pérez que le pega al arco. ¡Tapó! 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 El arquero. Lo dejó a Galvaliz. A Juan Luis Pérez. Y logró este zapatazo desde afuera. Fue al medio. Esto le permitió a Guerra sacar la pelota. A Calderón. Quiere meter el centro. La pelota para Soto. La dejó pasar para Clark. Clark que la deja ahora para que venga el disparo. ¡Al arco! ¡Tapó! El arquero. Rojas que le pega al arco. ¡Fuera! ¡Flexo Quesada! Esta que saca Quesada por parte de Camargo. Después el tiro de Rojas. Con el empate a cero entre San Francisco de Panamá, el poderoso de la chorrera, Los Monjes. Todo listo para el arranque de los segundos. 45 minutos. Arranque a Coronel. Coronel que gira. Lo toca Calderón. Falta de Kevin Calderón y Amarilla para años. Calderón con experiencia como universitario de Panamá. Tuvo en la Liga de Venezuela. Con Academia Puerto Cabello. Y regresó a San Francisco. ¡Sigue Rojas! ¡Se escapó a Rojas! ¡Camargo! ¡Camargo! ¡Mete el centro para Clark! Corta la pelota. Aquí si hay falta en la mitad de la cancha por parte de Aymar Rodríguez. Amarilla que sentencia. El uruguayo Richard Rodríguez, 32 años. Rodríguez con este pelotazo lindo que pone a correr a Luis Coronel. Coronel en el área. Le pega cruzado. ¡Tapó! Pelota mandó Richard Rodríguez. Ganando la espalda acá de los centrales de San Francisco. Y Coronel que logra sacar el disparo. Pero mejor la intervención del arquero Guerra. Gran pase de Richard Rodríguez. El remate de Treminio de cabeza. Liviano con Real Santa Cruz. Juventus Managua. Esteli. Walter Ferretti. Y en la primera temporada con el cacique Dirian Head para Anderson Treminio. Pelota ahora por parte de Jamal Rodríguez. Pone a correr a Alessandro Canales con los pies. Francisco Palacio la va bajando Jamal Rodríguez. Lo bajaron. Falta contra Jamal Rodríguez. Amarilla para Didier Delgado. La primera entrada fuerte es por parte de... Queda la pelota ahora para Méndez. Que le pega desde afuera sobre el palo derecho. En el cierre de juego. Vamos al minuto 43. Con el empate a cero entre San Francisco y Dirian Head. En este costado del campo y venga con la pelota. Jorge Méndez le pega el zapatazo. Esto se terminó en el estadio Rommel Fernández. En el coloso de Juan Díaz. Cero para San Francisco de Panamá. Cero para el cacique Dirian Head de Nicaragua.